... Saludos, muy buenas noches, es viernes 14 de marzo y esto es TG7 Noticias. Comenzamos ya con lo más destacado de la jornada en Granada, capital y provincia. Vamos con titulares. El área de movilidad y las autoescuelas granadinas han firmado un convenio que pretende cubrir un vacío de formación en la movilidad ciclista. Por ello, en las autoescuelas se impartirá un módulo relacionado con la bicicleta dentro del paquete que ofrecen los centros formativos. Armilla ha perdido 450.000 euros que iban a ser destinados a las canalizaciones del Parque Tecnológico de la Salud y que el Ayuntamiento se ha gastado en otros fines según el Partido Popular. Estos se preguntan dónde está ese dinero ya que el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, aseguró que las obras estaban terminadas gracias a la subvención. Y un vecino de Gojar de 57 años ha muerto presuntamente apuñalado por su mujer de 54. Según las primeras pesquisas, la mujer al parecer sufrió un brote de una enfermedad mental que la quejaba y atacó a su marido. Una jornada trágica que ha continuado con un incendio en el municipio de Ojijares debido a un radiador de aceite. Lo acaban de ver un viernes trágico en Granada que se cobraba varias vidas en distintos sucesos. Tragedia en una casa de la urbanización El Carmelo de Ojijares. Una mujer de 70 años ha fallecido este mediodía tras producirse un incendio en el sótano de su vivienda. Además, otra mujer de 100 años se encuentra en estado crítico al cierre de esta edición. El origen del fuego podría estar en un radiador de aceite. Un radiador de aceite podría haber sido el causante de un grave incendio que se ha cobrado la vida de una mujer de 70 años en los Ojijares. Otra mujer de 100 años, familiar de la víctima, se encuentra en estado crítico. El fuego se inició pasado el mediodía en la planta sótano de una vivienda en la urbanización El Carmelo. Es un radiador de aceite que estaba conectado, por lo tanto tiene posibilidades de ser. Tiene la superficie superior deformada por presión del aceite, pero hasta ahí puedo llegar porque no podemos tocar el escenario hasta que se descarte que no ha habido causas criminales. También han resultado heridas otras tres personas. Un vecino que había entrado en la casa para intentar rescatar a las víctimas y un policía por inhalación de humo y un familiar de las fallecidas que ha tenido que ser atendida por un ataque de ansiedad. La intervención ha sido la policía local de Ojijares, la guardia civil también de Almilla, que han intervenido mucho, han entrado y algunos por lo visto, no sé, poniendo un poco en riesgo su... porque había muchísimas llamas abajo, me han comentado. Yo no lo he llegado a ver porque he llegado un poquito más tarde, ¿no? Pero la policía local y la guardia civil, un sargento de la Guardia Civil, creo que son los primeros que han entrado. El siniestro se ha registrado sobre las 1 a menos 20 de este viernes, cuando un particular alertó del fuego en el interior de una casa en el número 153 de la urbanización. Y no era este el único suceso. Poco antes de las 6 de la mañana, un vecino de Gojar, de 57 años, moría presuntamente apuñalado por su mujer de 54. Según las primeras pesquisas, la mujer al parecer sufrió un brote de una enfermedad mental que la quejaba y atacó a su marido. En la vivienda también se encontraba una hija del matrimonio de 30 años de edad, quien no sufrió ningún tipo de agresión por parte de su madre. La presunta autora del crimen ha sido detenida por la Guardia Civil y trasladada a un hospital para ser atendida por un ataque de ansiedad. Una familia que vivía aquí ya hace por lo menos 25 años, vivían con la hija, la hija estuvo fuera un tiempo, que tuvo un compañero sentimental, volvió con ella, una familia muy tranquila, que su trabajo lo tenían aquí. Tenía cáncer y se había repuesto y últimamente le estaban haciendo pruebas, le había comentado ella, la mujer, Nieves, a mi hermana, que le estaban haciendo pruebas porque parece que había recaído. Y estaba el hombre, claro, muy decaído con su enfermedad y todo, y ya, yo qué sé, es que no había ni problemas, ni ruidos. Cambiamos de asunto. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha presentado ya en París el expediente de la candidatura de Granada a Capital Mundial de la Poesía dentro de la red de ciudades creativas de la UNESCO y ha mantenido un encuentro con el responsable del citado organismo, José Antonio Ori, para exponer los activos de la ciudad para optar a este reconocimiento. El concejal de Cultura, Juan Arcia Montero, ha acompañado al regidor en este viaje y ha explicado en un comunicado que tras la aprobación unánime por el pleno de la propuesta y una vez pasados todos los trámites administrativos, la Capital da un paso más en su aspiración a lograr la distinción cultural. Cada vez son más los ciclistas que circulan por las calles y aceras de Granada, un vehículo que hasta hace poco tiempo estaba destinado al ocio y al deporte. Su conversión en medio de transporte habitual ha hecho que el Ayuntamiento de Granada y la Asociación Provincial de Autoscuelas de Granada firmen un convenio para educar en materia ciclista a los granadinos. El área de movilidad y las autoescuelas granadinas han firmado un convenio que pretende cubrir un vacío de formación en la movilidad ciclista. Por ello, en las autoescuelas se impartirá un módulo relacionado con la bicicleta dentro del paquete que ofrecen los centros formativos. Va a dirigir hacia las personas que pueden ser potencialmente usuarios de la bicicleta esa formación en normas de seguridad vial que se tengan muy claras y también en su autoprotección, en lo que son elementos claves para su propia seguridad cuando están circulando con bicicleta, temas de maniobras, temas de equipamiento, de cómo deben de ir. El módulo irá destinado a aquellos usuarios que puedan usar la bicicleta o para que los conductores respeten a los ciclistas. Igualmente, servirá para que los propios ciclistas conozcan las sanciones a las que se pueden enfrentar. Los ciclistas no dejan de ser conductores y, en consecuencia, tienen todo el imperativo legal de tener que cumplir absolutamente toda la normativa que conlleva el conducir un vehículo. Aunque sin ser vehículo de motor, obviamente no le va a detraer ningún tipo de puntos, pero sí que puede llevar una sanción absolutamente igual que si fuera un vehículo de motor o un ciclomotor. Unos módulos que comenzarán en las próximas semanas y cuentan con el visto bueno de la Dirección General de Tráfico. El Partido Popular presentará una moción en el próximo pleno para exigir al Parlamento andaluz una modificación en la ordenanza andaluza de tendencia de perros. El concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Mérida, ha señalado que desde el equipo de gobierno se solicitará la desaparición de la obligación del uso del bozal de manera indiscriminada en todas las razas. Así, la moción solicita que solo se use bozal en aquellos perros que, por legislación, sean potencialmente peligrosos. Lo que hacemos es presentar una moción. Cada grupo dictará su opinión si le parece bien que siga la normativa del uso del bozal o no, pero lo que está claro es la propuesta del grupo del Partido Popular en el que estamos en contra, lo que instamos a la Junta de Andalucía a que la normativa del uso del bozal indiscriminadamente en todos los animales, en todos los perros que pesen más de 20 kilos, pues consideramos que hay que eliminarla. Y como cada viernes, los concejales del equipo de gobierno se han reunido en la Junta de Gobierno local para tratar las cuestiones que más afectan a la ciudad en las distintas áreas municipales. A su término, el portavoz adjunto del equipo de gobierno las ha desgranado y ha comentado a preguntas de los periodistas la reformulación hecha por el PSOE sobre la propuesta realizada por el alcalde para la subida de dos euros de la entrada de la Alhambra. Muchas veces yo creo que es una huida hacia adelante. Lo que hacen con esas propuestas el grupo municipal socialista lo que tiene que hacer es que si hay una propuesta encima de la mesa que está consensuada, que se una a ella, que no pasa nada, que los ciudadanos entienden que muchas veces estamos en lo políticamente de acuerdo para el bien de la ciudad y que por tanto se unan de una vez por todas. Y si es cierto, como ellos han dicho, de que están de acuerdo, pues que estén de acuerdo, que se sienten y negociemos con ellos ya de una vez por todas. Y el Partido Socialista ha abordado el tema de la participación vecinal, así como la financiación de las actividades realizadas por las asociaciones de vecinos. La concejal Ana Muñoz ha pedido que esta revisión se haga de forma participativa con el apoyo de todos los vecinos y no de una forma rápida después de 30 años con el antiguo sistema. Después de esperar 10 años para ponerlo en funcionamiento, lo quieren arreglar en 15 días. ¿Por qué tanta prisa? Creo que merece la pena que se abra al debate. Creo que esto podría haber sido objeto de un debate en las juntas municipales de distrito, en las propias asociaciones de vecinos, donde a lo mejor ya se podría estar hablando también de modelo de participación ciudadana. El concejal de participación ciudadana, Vicente Aguilera, se ha mostrado en desacuerdo con estas declaraciones y ha afirmado lo siguiente. Cuando se haga reparto, que le ponga falta reparto, pero todavía no sea eso. Cuando se haga, es lo que yo entiendo, yo le llamo como le llamo, verbalmente, que es ponerse el parse antes de que le salga uno en el grano. Y yo le pido que colabore más con la participación ciudadana y le pido más que colabore por la ciudad de Granada. Izquierda Unida ha presentado una propuesta de declaración institucional sobre la protección patrimonial de la Vega de Granada. Francisco Puentedura señala que con esta declaración se pretende que el ayuntamiento apueste por la protección real de la Vega de Granada y se apoye esta fuente de riqueza de la provincia. Una propuesta que, según la coalición de izquierdas, busca la creación de una figura de protección patrimonial, así como una comisión técnica y política de la Junta, coordinada con ayuntamientos, organizaciones agrarias y colectivos sociales afectados. Se trata de que todas las instituciones implicadas en el ámbito de protección de la Vega de Granada tienen que tener una única voz y un único objetivo. Ese único objetivo es la protección de la Vega de Granada bajo el ámbito, bajo la creación de una figura de protección patrimonial. Fomentar el valor de la familia como pilar fundamental en el crecimiento psicosocial de los jóvenes es el objetivo del programa de padres a hijos, de hijos a padres, que organiza la Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Granada por su 30 aniversario. Un ciclo de entrevistas y coloquios familiares donde tanto padres como hijos podrán entrevistar a Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, o al reconocido periodista Javi Nieves. La Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Granada cumple ya 30 años y lo celebra con el programa de padres a hijos, de hijos a padres. Programa que contará con entrevistas y coloquios entre las familias y personas reconocidas socialmente como son el periodista Javi Nieves o el juez de menores Emilio Calatayud. El objetivo... La posibilidad que desde una diversidad de opiniones somos capaces de encontrar un punto de encuentro cuando se trata de hablar de familia, cuando se trata de hablar de padres, cuando se trata de hablar de educación. Van a ayudar a ese crecimiento en valores, que ahora siempre decimos que está tan falta en nuestra sociedad, tan falta en valores y como no en la participación del crecimiento psicosocial de nuestros niñas y niñas y de nuestros jóvenes. La Diputación de Granada, a través de su área de igualdad de oportunidades y juventud, apoyaba esta iniciativa. La Diputación de Granada, quiero dejar muy claro que apoya y respalda esta iniciativa como todas las iniciativas similares que se nos presenten. Esta federación defiende que los padres y las madres, que la familia, es el pilar fundamental de la educación de nuestros menores. Se suman a este programa el alcalde de Granada, José Torres Sultador, el presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, que harán visitas a varios centros escolares. Y la Diputación ha hecho una inversión de 240.000 euros en las mejoras de la carretera que une los municipios de Zagra y Fuentes de la Cesna. Se trata de un tramo donde se estabilizará un terraplén que dificultaba el paso por esta zona, afectando la seguridad de los vecinos. En su segunda fase se procederá también a su asfaltado. El alcalde de Zagra, Amancio Pérez, agradecía este gesto a la diputada de Fomento Inmaculada Hernández. Porque la Diputación está siempre con los municipios más pequeños y los municipios que nos demandan la asistencia técnica, jurídica y económica. En este caso, Zagra, con Amancio y con su alcalde, nos ha solicitado que le arreglemos la calle Calvario. Entonces, esta obra que se está haciendo con los planes provinciales, el abastecimiento, la pavimentación, el saneamiento, así como el refuerzo de firme y luego también el acerado de esta calle, que es una de las arterias principales del municipio, con un presupuesto de 97.500 euros y un plazo de ejecución bastante corto, en tres meses, en pocos los ciudadanos de Zagra tendrán una calle perfectamente remodelada. Ocho empresas granadinas se verán beneficiadas con más de un millón de euros entregados por la Agencia IDEA para el Fomento de la Innovación y Desarrollo Empresarial de Andalucía. Las solicitudes para verse beneficiados por estos fondos europeos afectan a proyectos de creación de empresas, modernización y cooperación competitiva podrán aún entregarse hasta el 30 de abril próximo y hasta el 31 de octubre para los proyectos y más demás. Sí, la finalidad del proyecto es la de ofrecer nuevas oportunidades de empleo que de momento están aseguradas. El 30 de abril acaba el plazo para los proyectos, por eso es la prisa también de que la gente se anime por favor y que lo vaya pidiendo porque hay todavía posibilidades de hacer incentivos, incentivos con cargo a fondos europeos. Armilla ha perdido 450.000 euros que iban a ser destinados a las canalizaciones del Parque Tecnológico de la Salud y que el Ayuntamiento se ha gastado en otros fines según el Partido Popular. Estos se preguntan dónde está ese dinero ya que el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, aseguró que las obras estaban terminadas gracias a esta subvención. Para los populares la realidad es que el dinero ha desaparecido, las obras no se han realizado y la Fiscalía ha condenado a Sánchez por un delito medioambiental. 450.000 euros que procedían de la Junta de Andalucía y que debían ser destinados a una tubería del PTS. Esta sigue sin arreglar y el dinero ha desaparecido según el Partido Popular. Cuando se produce una situación de corrupción, de presunta corrupción, donde se pierden 450.000 euros, donde se pone en peligro el proyecto de hospital, del nuevo hospital clínico que está situado en el PTS, donde se pone en peligro a los ciudadanos de Armilla, como se demostró posteriormente. La Fiscalía acusa al alcalde de Armilla de un delito medioambiental por las canalizaciones inacabadas y los vertidos a una de las acequias. Esto afecta directamente a los ciudadanos de Armilla y a la vega de Granada. Porque se ha dañado a la vega y a la salud, por lo menos se han estado regando con una agua que hasta enero de 2012, que el SEPRONA investiga por causa de la denuncia que pusimos en su momento, es cuando se descubre esta situación. Desde el Partido Popular critican la política de oscurantismo llevada a cabo por el gobierno de Armilla, que aseguran que en un año se ha subido el sueldo dos veces. Nuestra acusación, que la vamos a mantener en el proceso, es de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa y contra recursos naturales y el medioambiente. Y nosotros hemos solicitado cinco años de cárcel por esa cuestión, es lo que dice nuestro letrado, y al director de obra por la misma causa, otros cinco años de prisión. Y el Partido Popular de Motril ha iniciado una campaña informativa para denunciar el cajón olvidado de la Junta en las inversiones para la ciudad. Para la difusión de esa iniciativa se han editado 5.000 dípticos, en los que se detallan algunos de los grandes proyectos comprometidos por la Administración Autonómica con Motril, muchos de ellos adjudicados desde hace años, pero que siguen paralizados como castigo a los municipios gobernados por el Partido Popular. Motril necesita no más promesas, sino que lo que ha prometido se cumpla, porque realmente quien está sacando adelante la ciudad es el Partido Popular, a través del gobierno central, con las infraestructuras que ha puesto en marcha y que está terminando, el Ayuntamiento de Motril, con el esfuerzo que estamos haciendo. Iban a suponer una inversión de 30 millones de euros para la costa tropical, para iniciativas turísticas en la costa tropical. Pues han pasado cuatro años y eso se ha quedado en agua de borrajas. Por su parte, el Partido Socialista ha convocado esta mañana de nuevo a los medios de comunicación para hablar de la alta velocidad. En esta ocasión han informado acerca de las alegaciones que han presentado al proyecto constructivo de la línea Bobadilla-Granada, en concreto a lo referente a la renovación de vía y permeabilización. Las alegaciones han sido presentadas ante distintos organismos. El grupo parlamentario ha presentado recursos ante ADIF, ha presentado recursos ante el Ministerio de Fomento, ante el Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, recursos ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a la de Educación, Cultura y Deporte y al Parlamento, a la Comisión Europea, al Comisario de Política Regional. Izquierda Unida presentará una iniciativa parlamentaria para que se reabra el Museo Arqueológico de Granada. Además, pedirá que se aclaren algunas cuestiones como las medidas que va a tomar la Consejería para su reapertura, el presupuesto destinado a las reformas o qué va a hacer la Junta con las vitrinas, si rescatará las que había antes o invertirá en vitrinas nuevas. Porque estamos esperando cuatro años para que se reabra, entonces qué medidas son las que la Consejería pueda poner en marcha para que evidentemente se reabra. Luego también queremos que se nos facilite copia de proyectos de rehabilitación que se hizo en su momento, si hay informes técnicos y cuál fue el presupuesto. El sindicato CESIF celebra desde hoy durante todo el fin de semana el Congreso la Acción Educativa Española en el Exterior, Pasado, Presente y Futuro. Dirigido al profesorado en ejercicio o que haya ejercido la docencia en niveles previos a la universidad, tiene como principal objetivo la orientación en los procedimientos de selección para vacantes en el exterior, así como profundizar en el marco normativo que regula la Acción Educativa Española en el Exterior. Últimamente, quizá por el contexto social en el que vivimos, hay muchos docentes andaluces y de fuera de Andalucía que reclaman información de cómo van los procesos de asistencia en el exterior, de docentes y asesores en el exterior y bueno, eso es lo que pretendemos con esta acción formativa, asesorarle de todos los procedimientos, todos los programas que el Ministerio de Educación lleva en el extranjero y poder así facilitarle el acceso a esa plaza. 150 monitores de los comedores de 24 centros escolares de Granada protestaban esta mañana frente a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía por los recortes que desde el mes de enero han sufrido en su jornada laboral y en sus nóminas. Exigían con el apoyo de los sindicatos la vuelta a sus condiciones iniciales, puesto que aseguraban que hay otros contratos, lo de la gestión indirecta, que sí se han respetado. Como siempre, todas estas movilizaciones van en contra de todos los recortes. Estos recortes se los imputamos a la Consejería, a la Junta de Andalucía y esto es un ejemplo claro, otro ejemplo claro, de que esta Consejería, el servicio público que se le llena la boca de defenderlo no le importa tanto. El presidente del Foro Español de la Familia ha participado en una conferencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos para dar su opinión sobre la ley del aborto. Benigno Blanco ha presentado las medidas de apoyo a la maternidad que solicitará el gobierno. Una conferencia que ha despertado la indignación de un grupo de jóvenes contrarias a esta ley y que han intentado sin éxito entrar al salón de actos con pancartas. Unas protestas que finalmente se han resuelto sin problemas. La mujer que aborta no es una mujer que decide fríamente y sin ninguna situación de acoso personal abortar porque sí. Es una mujer que sufre, que se ve chantajeada por el padre de la criatura, que tiene miedo a perder su trabajo, que puede ser una situación económica y afectiva muy inestable. Esas son las mujeres, no una que decide así libremente y sin ninguna connotación de presión. Y a esa mujer agobiada y chantajeada es a la que cuidar y atender. Resumimos ahora otras cuestiones en formato más breve. París, la conocida como ciudad de la luz, ha decretado la alerta roja por polución y ha permitido viajar gratis en transporte público desde este viernes y hasta el domingo por la noche para tratar de incitar a los automovilistas a no utilizar sus vehículos. Medidas similares se han adoptado en otras ciudades, lo que se añade a una disminución de la velocidad máxima de circulación de 20 kilómetros por hora en la región de París. Al mismo tiempo, el organismo que gestiona los hospitales públicos de esta capital ha constatado desde hace dos días una ligera subida de las consultas por asma. Un análisis de 100 millones de registros médicos de Estados Unidos revela que las tasas de autismo y discapacidad intelectual están correlacionadas con la incidencia de malformaciones genitales en varones recién nacidos, un indicador de la posible exposición congénita a factores ambientales nocivos como los pesticidas. El estudio publicado por científicos de la Universidad de Chicago confirma un efecto dramático de los patrones de diagnóstico. Las tasas de autismo crecieron un 283% por cada aumento del 1% en la frecuencia de malformaciones en un municipio y las tasas de discapacidad intelectual subieron un 94%. Se observaron también ligeros aumentos en las tasas de autismo y discapacidad intelectual en los núcleos urbanos más ricos y pudientes. El próximo lunes arranca el rodaje de A Perfect Day, el nuevo largometraje de Fernando León de Aranoa, en el que participarán los actores estadounidenses Tim Robbins y Benicio del Toro. El realizador Fernando León de Aranoa rodará su próxima película casi íntegramente en la provincia de Granada a partir del próximo día 17. Está previsto que parte del rodaje tenga lugar en algunos enclaves de Sierra Nevada y el pequeño pueblo minero de Alquife de poco más de 700 habitantes. El guión está basado en la novela Dejarse llover de Paula Farias, escritora y médico que trabaja en emergencias humanitarias para Médicos Sin Fronteras desde 1999. La Diputación Provincial de Granada ha inaugurado hace unos minutos la exposición que con motivo de las becas al raso han preparado los becados en el Palacio de los Condes de Gavia. Tras 13 años de este programa, la Diputación Provincial pone de manifiesto su preocupación por el impulso de los jóvenes creadores. Estos 13 años últimos en los que esta beca se ha llevado implantada, ofrecer este espacio que permita sacar las conclusiones que ese nuevo arte ha sacado a la creatividad de estos artistas. Y estamos con ellos ofreciendo ese espacio que siempre hemos dicho que es una de las obligaciones que no hemos planteado en la Diputación de Granada. El que sirva de contenedor para que esos nuevos artistas tengan un impulso necesario, primero pero necesario, y que puedan coger el aire que necesitan para poder exhibir sus obras. Las cofradías granadinas están en plena actividad de cara a la próxima Semana Santa. Además de las presentaciones de carteles o pregones, la mayoría dedican estos días sus cultos cuaresmales a la veneración de sus hermanos. Se celebran estos días los actos de culto de varias hermandades de la ciudad distribuidas en los distintos barrios donde tienen sus sedes canónicas. Así, la cofradía del Santo Viacrucis, la decana granadina, los convoca en su templo de San Juan de los Reyes en el Bajo Albaicín cada noche a las siete y media. La oficial de la capital, la del Santo Sepulcro, también en su templo de San Gil y Santana, mientras que la cofradía de la Santa Cena ha levantado su altar de triduo en Santo Domingo con los titulares de la hermandad. En la parroquia de los Dolores, en el Ceidín, celebra sus cultos cuaresmales la cofradía del Santísimo Cristo de la Lanzada, acompañado por la Virgen de la Caridad y San Juan Evangelista, este último cedido por la cofradía de la Borriquilla para presidir el altar. En el Relejo, la cofradía de la Oración en el Huerto también tiene sus cultos cada noche a las nueve menos cuarto y en la parroquia de San José está expuesto en extraordinario altar de Quinario la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia del Silencio, iniciándose cada tarde a las siete y media. Está presidido por la talla que realizara José de Mora en el año 1673. Con los planes de pensiones Caja Granada, el futuro es un viaje que se disfruta día a día, llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. Conocemos ahora el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Presencia de mucha nubosidad de tipo alto en gran parte del este y centro peninsular, así como en las Baleares. En el resto de España se imponen los cielos totalmente despejados, presencia de brumas y nieblas en la costa gallega. Persiste la situación estable con el predominio de altas presiones sobre la mayor parte de Europa. Tan solo destacar que al desplazarse el centro del anticiclón hacia el oeste permitirá la entrada de vientos del norte. Volverá a ser una jornada soleada en gran parte de España. Presencia de intervalos nubosos y bancos de niebla en áreas del Cantábrico. Restos nubosos en Baleares y Melilla desapareciendo. Con la presencia del sol, las temperaturas subirán rápidamente. Más nubes en el extremo norte peninsular, quedando cubierto en el Cantábrico oriental. En el resto, el dominio del sol será indiscutible. Temperaturas en ascenso en la mitad sur y en el este, la mayoría oscilando entre los 20 y 25 grados. Nubes y nieblas persistentes en el País Vasco, Costa Cantábrica y Alto Ebro. Vientos moderados en el Valle del Ebro, Empordá y Altos Pirenaicos. Salvo la puntual formación de algunas nubes en el interior, la noche no presentará complicaciones. En Granada, fin de semana de tiempo estable. Cielos despejados, lo que hará aumentar la amplitud térmica. Madrugadas algo frías, pero temperaturas diurnas en ascenso, dejando un ambiente muy suave durante el día. En cuanto a la previsión del tiempo, en Sierra Nevada el cielo estará muy nuboso la mañana del sábado. Por la tarde, las nubes altas taparán el sol y el ambiente será gélido. Llega hasta aquí el tiempo de las noticias. Se quedan ahora con Gran Vía. A continuación llegará Deportes 7. Señores, gracias por su compañía y feliz fin de semana.